Está dando el toque a ti, eh, Adrián, con la soldadura. Tú que eres soldador. Mira, tío, la parte del switch ha sido nueva también. Cuando quita los pegotes lo que hay unos boquetes debajo. Totalmente. ¿Qué hora es? Las 11. ¿Cuánto dura el siguiente? A ver. Si no es muy largo le damos caña. Si no, nos vamos a dormir que es tarde. Es tremendo. Sí, sí, tío. Es una locura. 12 minutos. ¿Qué hacemos? Venga, vamos a ver los últimos. Vamos a ver los últimos, eh. Últimos y ya mañana seguimos. El siguiente, ¿qué será? Vamos a quitar la intro. Será el chasis, ¿no? Ya empieza con los subtítulos. Habéis visto como el útil que ha hecho, eh, pa' eso. La música. Es que ese chasis, mira, está pintado azul, porque no es azul. Está pintado azul. Y después encima está pintado de negro. Mira, tío, qué útil más curioso ha hecho el tío, eh. Y ahora le pegas porrazo de aquí para allá. El calor siempre viene bien. Sí, siempre. El tío es un coco. Exactamente, tío. Fíjate. El útil es guapísimo, eh. Y seguro que nada, problema. Yo tengo uno de los que se venden. Y según qué moto, por ejemplo, para la Suzuki me dio un por culo, porque tiene muy poco sitio para apoyar. Y con ese ahí no hay follones, ahí no hay problema, eh. Está le dispara. Así es, por el otro lado, igual. Calorcito. No le da calor, pero bueno. Ya va saliendo, mira, pum. A limpiarlo. Qué mierda tiene un poco, pero bueno. No sé qué hará, si lo arenará o... No sé lo que hará. ¿Qué le está echando, tío? ¿Decapante o desengrasante o...? Creo que le está echando. Algún desengrasante, imagino. Está quitando mierda el 92, eh. Si es limpiafreno, ahí no hay problema, eh. Que el limpiafreno vale caro, eh. Con lo fino que es raro que no lo arene. No sé cómo lo hará. Lo vi hace 5 o 6 años cuando subí, pero es que no me acuerdo. Yo imagino que lo arenará y lo pintará al polvo, imagino. O debería. O sea, debería. Sería lo suyo, ¿no? Off the clip. what? Sí. ¿Sí? Lo sí? No soy. Existir, føsicmere. aparentemente estaba bien pero yo no podía saber si estaba perfecta así que lo compro nuevo igual está la soldadura original de aluminio que los cuatro puntos que hago tiene por ahí arriba igualito claro pero con tanta pintura y tanta porquería no se veía eso cuando lo ha arenado es cuando lo ha visto esto para ver si está a doblar su chasis no lo va a coger como como ejemplo como eje no o no nivel claro se ve a simple vista se ve que está doblado esto de aquí no sé si por aquí pero esto está doblado mira aquí aquí se ve claramente pero bueno eso no tiene que ser muy difícil de poder enderezarlo esto no tiene la dureza que tiene esto no pero lo está deformando o sea lo está sacando de aquí pero lo está sacando de aquí para obtener el resultado que quería muy buenas estaba chafado se ve claramente más fíjate aquí esto de haberlo yo que sé haberlo doblado antes la música del copy el copy el copy el copy no hay nada que cuatro porrazos no arregle mejor pero yo diría que no bien mejor pero no bien todavía todavía hay que echarlo como bajarlo de aquí y subirlo un poco de aquí mira bajando lo de aquí esto parece que ya va al sitio parece parece a ver el ojímetro ahí a ojímetro ya ha mejorado a ojímetro ya ha mejorado bastante a ojímetro está mejorando mucho ya ya le va faltando poquito para que esté bien yo diría que ahí puede estallar si no terminado al 95% por decir algo eso está ya prácticamente fíjate a vista no me falla el ojímetro mira después una pequeña cantidad pero digo pero prácticamente nada ya lo ha dado por bueno se veía las soldaduras y claro cuando le quito esos pegotes seguro que habrá algún poro o algún boquete o bueno no no mira ni tan mal aquí parece esto y yo y yo y yo que muchas veces cuando hay pegotes no tú lo sabrás más que el soldado cuando quita los pegotes lo que hay unos boquetes debajo mira lo ve boquete porque a mí me ha pasado yo se ha soldado muy poquito lo digo pero me ha pasado que cuando yo mismo haciendo pruebas en hierro y tal lío una pelotonera y cuando lo quito digo de lo que he hecho un boquete hay que flipa mira la grieta o sea lo sé porque yo lo he hecho malamente lo sé por eso ahora este cordón si está ready esto está ready eso sí la pintura lo tapa claro pero si es para la mesa de para la pata de una mesa tú dices vale lo tapa pero tío punche hace de una moto el toque el toque no puede ser nada pero este lo está dejando bien este lo está soldando de puta madre una limpieza profunda pues creo que no lo va a pintar el horno creo ese sabe soldar creo que no va a pintar el horno tapa la cámara que vale en cara y le cae la cabeza y para qué queremos más amarillo tráfico vale está pintando a pistola muy parecido al plástico original vale vale tío pero pinta si en el garage lias una tío lias una impresionante lo ve lo tiene todo tapado y todo y contigo con eso lias una a ver cómo ha quedado la verdad que el amarillo es muy bonito el amarillo suzuki este amarillo tráfico ha dicho que se llama muy bonito esto es lo suyo no es el negro que tenía si a ver lo suyo es al horno pintura pintura en polvo es lo suyo es más duradera pero bueno a lo mejor la tiene de exposición en el salón de su casa entonces no le va a saltar bueno pues eso ha sido todo chavales llevamos ya una hora poco menos de una hora y media hemos visto varios vídeos debería haberlo pintado en polvo yo pienso también lo mismo debería haberlo pintado en polvo chavales nos vemos mañana vale nos vemos mañana gracias a todos por haber estado ahí gracias por las suscripciones aunque hoy nos han fallado las alertas mañana a ver si lo solucionamos y lo dicho nos vemos mañana viernes vale gastad cuidadito a descansar buenas noches igualmente gracias por ver si lo solucionamos 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 gracias por ver si lo solucionamos